Corto, y da tiempo a la defensa del Ajax a ocupar posiciones. Está desmarcada ahora Ufarte, pero sin apoyo. Gárate, y ocasión y gol. Vea la repetición de la jugada, el pase de Ufarte a Gárate, y como Irureta aprovecha para marcar el primer gol del partido. Atlético de Madrid 1, vean la repetición por segunda vez, desde el mismo ángulo que vieron la jugada en la primera oportunidad. Gol del Atlético de Madrid, faltando dos minutos para cumplirse los primeros 45. La jugada se inició en Ufarte, que envió a Gárate, Gárate a Irureta, y a este marco. A los 43 minutos de juego, Irureta ha marcado el primer gol del Atlético de Madrid.